Compadre flaco, dicen que a promesas falsas, corazones rotos compadre, pero en cuestiones de amor No quiero llanto, flaco flaco iriarte, a ver jader tremendo, gran venco Yo, con mi vida has hecho de todo, y yo mientras tanto por debajito haciendo mejor Como el que no quiere la cosa, como el que se hace, el que no ve, el que no ve, eso te hago creer Compadre flaco, ella no sabe que es amar, no entiende la pureza de este noble corazón Te soltaré la rienda, pa' que hagas lo que quieras, lo que te aplaca a tu manera y con quien prefieras Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió, yo no te perdono, que te perdone el dios Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas y que te alteres, tenía sospecha y busca el plan B, y busca el plan B Esos Tapita y Pranchampare, los hijos de Quique, Camino Hernández, Jossy Mar González Tú con Belkan el Codiador, Prancho DJ Ella no sabe que es amar, no entiende la pureza de este noble corazón Te soltaré la rienda, pa' que hagas lo que quieras, lo que te aplaca a tu manera y con quien prefieras Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió, yo no te perdono, que te perdone el dios Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas y que te alteres, tenía sospecha y busca el plan B, y busca el plan B DJ Cristian, Alvarito Canole, Rayan David, Anima, Anima Pantera Sonic al Magnate, como güey, Sian Benko Ella creía que yo era un pelele, disculpa no te alteres, no te me aceleres Tengo un plan de una mamacita, vaya que cosa rica, rica Ella creía que yo era un pelele, disculpa no te alteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita, vaya que cosa rica, rica Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió, yo no te perdono, que te perdone el dios Y ahora pa' que yo era un pelele, disculpa no te alteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita, vaya que cosa rica, rica Ella creía que yo era un pelele, disculpa no te alteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita, vaya que cosa rica, rica Y ahora pa' que yo era un pelele, disculpa no te alteres, no te alteres Gracias.